El Perú siempre está seguro, contigo policía Dios, patria, ley, soy policía Vida que cuida tu vida, aún arriesgando su ser ¿Por dónde vas? En tu día a día Hay un policía que a tu lado está Dejando a su familia se va a cumplir su sagrada misión en la sociedad Jurando que pronto ha de regresar, así se va Y se enfrenta al peligro con dignidad porque está preparado para triunfar Vigilando el norte y la paz Soy policía, tengo el honor de llevar el Perú en el corazón El valor en mis venas y las manos sinceras Soy policía, tu buen amigo, quizás no me ves pero estoy contigo Del lleno que siento, con mucho sentimiento Soy policía En la ciudad En las fronteras, en costas, sierra y selva La policía, la policía está Por lealtad A su bandera Da la vida entera Es inmortal Dejando a su familia se va a cumplir su sagrada misión en la sociedad Jurando que pronto ha de regresar, así se va Y se enfrenta al peligro con dignidad porque está preparado para triunfar Vigilando el norte y la paz Soy policía, tengo el honor de llevar el Perú en el corazón El valor en mis venas y las manos sinceras Soy policía, tu buen amigo, quizás no me ves pero estoy contigo Del lleno que siento, con mucho sentimiento Soy policía Soy policía Yo confío en su policía, el escuadrón verde está abierto la puerta para recibir cualquier tipo de información Para poder intervenir y podemos bajar el índice delincuencial